A un año de creatividad, muchísimas gracias al Club de Creativos por este premio y también a los hermanos Ricardo por ilustrar y dedicarnos esta estupenda y magnífica portal. Yo realmente no soy creativo, yo soy realmente zapateo, a pesar de que esta palabra está no en el mejor momento, pero la verdad es que he sido un zapateo afortunado. Bueno, el primer trabajo que me comentaron fue, en el año 70, ir a buscar una agencia de policía de Barcelona a la calle Dussel, en el Strip, en aquella época, donde había una gran concentración de agencias de policía. Bueno, tuve seguramente la fortuna de que no hay ningún tipo de conocimiento por el parque, de elegir una agencia que se llamaba Consejeros de Policía, donde trabajaba y conocí a un joven, Joaquín Lorente, que junto con Carlos Rolando, Carlos, si estás aquí en la sala, sé que te han dado un premio, enhorabuena y un fuerte abrazo. Pues, Joaquín y Carlos hicieron las primeras campañas de cambio. Bueno, por los años hemos ido trabajando con muchísimos colegas del mundo creativo, desde la normal Mariscal, Martín y Ché, últimamente con Judith, con David Ruiz, con Marfarro, y siempre con el fijo de la alineación de cáncer, que es fijo viral. Bueno, el contacto con la comunidad creativa nos ha aportado durante nuestra trayectoria profesional dos grandes beneficios. Uno, evidentemente, es la propia creatividad y frescura que nos ha aportado con la comunidad creativa. Y después también, muy importante, es que nos ha permitido que lo hayamos pasado muy bien, razones por las cuales nos ha pasado bien porque estamos muy en contacto con grandísimos profesionales en el mundo de la creatividad. Y otra cosa muy importante es que, bueno, nos ha permitido, me ha permitido personalmente, protestar más o menos al día. Y, bueno, y hacerme la ficción de que al estar en contacto con los grandes jóvenes, uno no se piensa que también lo es, pero desgraciadamente esto no es así y lo tanto pasa. Aprovechar vuestra juventud, aprovechar vuestra plenitud creativa, es evidente que las ideas de la creatividad en una empresa como Camper han sido la energía que han permitido que una pequeña empresa familiar como la nuestra, pues bueno, siga después de casi 40 años compitiendo a buen nivel en un entorno internacional. Estas ideas junto a una predisposición a subir riesgos constantemente, con algunas ideas disparatadas para alguno, como podrían ser los hoteles de cambio en un momento determinado. Y después, por otra parte, muy importante, en perspectiva, tener paciencia. Y las buenas ideas para cuajar necesitan su tiempo. Bueno, no me enrolo más. Os deseo que disfrutéis de estos difíciles pero apasionantes momentos que vivimos. Que disfrutéis de estas jornadas, de esta celebración. Y muchísimas gracias a todos por el premio que nos habéis concedido en nombre de todos los que componemos Camper. Muchas gracias. Gracias. Gracias.